Muy bien, a ver, ¿qué es esto? ¡Ay, recompensas únicas! ¡Uy, aquí está! ¡Aquí está el inicio! ¡De los Pú! ¡Diablos, tengo que entrar por esa rejilla! ¡Uy, qué es esto! ¡Ese señor tiene unos Pú ahí cargados en una caja! ¡Al ser Pú y Pulina! ¡Ay, ahí viene el Pú, este mutante! ¡Ay, me da bastante miedo! ¡Me da asco! ¡Sus ojos son repulsivos! ¡Ay, me voy a cansar! ¡Tengo que correr, tengo que correr! ¡Tengo que llegar a las escaleras! ¡Ay, creo que ya no! ¡Ay, no! ¡Cómo no! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene el Pú mutante! ¡Tengo que, tengo que huir, tengo que huir! ¡A ver, ahora sí! ¡Presiono el botón y corro con toda mi fuerza! ¡Porque si no! ¡Ay, ahí viene! ¡Me va a atrapar! ¡No! ¡Diablos! ¡Tengo que hacer un agujero! ¡A ver, voy a llegar al centro! ¡Ay, aquí hay muchos Pú! ¡Qué miedo con esto! ¡No!